Una banda delictiva dedicada al robo de ganado fue detenida a la madrugada de este 9 de noviembre a través de un operativo denominado Resurgir 167, el cual duró seis meses hasta dar con el paradero de cinco personas, de las cuales una tiene antecedentes por un caso similar. Joffrey García, comandante de la subzona Santo Domingo, mencionó que se trabajó en coordinación con Fiscalía, GOE y Criminalística para recopilar la información respectiva y dar con el lugar donde operaban los individuos. Como evidencias tenemos un vehículo tipo SUV, un vehículo tipo camión, cinco terminales móviles, un arma de fuego tipo escopeta, un arma de fuego tipo pistola, ocho cartuchos sin percutir calibre 16, una vaina percutida calibre 12. Por su parte, Cristian Salazar, jefe nacional de la Unidad de Investigación contra el Delito de Abigeato, mencionó que se han recuperado a nivel nacional 1.200 cabezas de ganado y se han detenido a 149 personas. Explicó cómo operaba esta organización delictiva. Estas personas buscaban vulnerabilidades en los diferentes predios ganaderos, especialmente de medianos y pequeños ganaderos, en donde procedían a la sustracción de los semovientes, utilizando camiones o vehículos también para que ellos puedan ser escoltados. El uniformado también añadió que a través de los últimos operativos se logró dar con el paradero de 40 semovientes, los cuales se recuperaron en las provincias de Manaví y Santo Domingo de los Sáchilas. Una vez que posterior se procedía a la sustracción de los semovientes, ellos buscaban lugares donde se puedan faenar, sean centros clandestinos o centros de camales, utilizando las diferentes guías de movilización. Este sería un fuerte golpe al crimen organizado que estaba afectando tanto a los grandes como pequeños ganaderos. Las autoridades competentes mencionaron que seguirán investigando para dar con el paradero de más bandas delictivas que realizan esa actividad ilícita.